Música Hey cracks, como están? Espero vengan super motivados el día de hoy, yo soy Capi, espero vengan con toda la actitud positiva por aprender un skill nuevo, un regate, un movimiento que sin duda destrozara a esos molestos defensores. Así es como vieron en ese poderosísimo título, el día de hoy venimos con una jugada de Memphis Defiant. Como sabrán leemos todos sus comentarios que nos dejan en los videos, todas sus peticiones las hacemos realidad en este canal. Estuvieron pidiendo a este crack y es por eso que venimos con esta tremenda jugada el día de hoy. Así que crack, ve yendo por tu bloqueador, ve sacando tu extinguidor más cercano porque este video está que arde. Sin más por agregar, empecemos. Lo primero que vamos a hacer con este movimiento crack es que con nuestra pierna dominante, justamente con la parte de la suela, vamos a pisar el balón de forma lateral hacia nuestro lado dominante. Pero este movimiento lo vamos a hacer dos veces. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es realizar una especie de bicicleta con nuestra pierna dominante, pero la vamos a realizar de adentro hacia afuera, de esta forma. Y una vez que hicimos este movimiento, rápidamente, de inmediato, vamos a realizar el famosísimo corte de Cristiano Ronaldo. Este corte inigualable que todos ya conocemos, que seguramente tu amigo mío ya dominas porque has visto todos los tutoriales de los titanes y hemos hablado mucho de este skill. Después de haber hecho este movimiento, ya habremos cambiado bruscamente de dirección el balón y aquí es donde vamos a aplicar el siguiente movimiento, el cual va a ser una bicicleta nuevamente de adentro hacia afuera con nuestra pierna dominante. Bueno, en realidad, hagamos dos aquí cracks. Hacemos dos de inmediato con pierna dominante y otra con pierna no dominante. One, two, ya se la saben cracks. Ya que hicimos las bicicletas, ahora viene un pequeño movimiento que es muy sencillo, que es como una especie de finta, el cual solamente tenemos que mover nuestro pie un poco en el aire para que el rival crea que vamos a hacer una bicicleta más o que vamos a hacer algo súper radical, pero en realidad solamente es pura finta. Con esto el rival va a estar súper sacado de onda, no va a saber ni qué está pasando y ahí es donde vamos a aprovechar y salir a máxima velocidad justamente con el empeine de nuestra pierna no dominante, más bien parte externa cracks, para salir con todo y dejarlo atrás. Y bueno cracks, ahora simplemente une todos estos pasos que vimos anteriormente y la jugada se verá así de chula. Bueno cracks, regalame tu poderosísimo like si es que te gustó este movimiento, si es que piensas practicarlo y por supuesto recuerda comentar en la parte de acá abajo. ¿Qué próxima jugada, truco, movimiento quieres aprender aquí en Los Titanes? Puedes dejar inclusive el link y poner en el minuto tal está la jugada que quiero que se rifen cracks y ya sabes que nosotros nos la rifamos para que todos ustedes se la puedan aprender de la mejor manera posible. Por supuesto no olviden estar suscritos al canal activando la campanita. Y bueno amigos, yo los dejo con estas poderosísimas repeticiones para que se aprendan la jugada al 100%. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!